Si estoy tomando Es porque estoy echando alcohol a las heridas Que por dentro estoy curando Si me ven abrazado a una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos Y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando sentimientos No son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que les cuente Ya no se va a estar quejando Volví el amor de mi vida Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma Que antes me veía Ya no te di Que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por el que con otro Está haciendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz Mentiría Conclusión a ella le tengo amor Y a ese le tengo envidia Y para todos ustedes Lucas López Y Edgar Alcaraz El último romántico Hoy fui el amor de mi vida Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Lo miraba Lo miraba de la misma forma Que antes me veía Ya entendí Que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro Está haciendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz Mentiría Conclusión a ella le tengo amor Y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor Y a ese le tengo envidia Oh, 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 oh